Las autoridades levantaron este martes la orden de evacuación por los graves problemas de la presa Oroville en el norte de California, aunque advirtieron a los residentes de la zona de que continúa el riesgo de inundación por los daños detectados en el desagüe auxiliar de ese embalse. Por medio de un comunicado oficial, la oficina del sheriff del condado de Butte redujo la alerta desde el nivel de orden de evacuación a aviso de evacuación. Las autoridades aclararon que cualquier habitante desplazado puede ya regresar a su domicilio, y argumentaron que esta decisión se basa en el descenso del nivel de agua del embalse, en las inspecciones realizadas, las predicciones meteorológicas y las reparaciones que se han llevado a cabo en el aliviadero. Los daños en el desagüe auxiliar de la presa Oroville, emplazada a unos 250 kilómetros al noreste de San Francisco, obligaron el domingo a la evacuación de cerca de 200.000 personas. El Departamento de Recursos Hídricos de California informó este martes de que el nivel de la presa Oroville se sitúa en los 271 metros, cuatro metros menos que el dato registrado a última hora del domingo. Las autoridades están empleando helicópteros y camiones para depositar grandes rocas y gravilla que puedan sostener la zona erosionada en el aliviadero auxiliar. Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional apuntan a posibles lluvias en la zona a partir de la noche del miércoles al jueves, que se extenderían durante el resto de la semana. Estas precipitaciones son ahora la principal preocupación de los servicios de emergencia, que necesitan ganar espacio en el embalse cuanto antes para acoger esas lluvias sin riesgo de que el pantano se desborde.